La reconciliación es importante para Colombia en estos momentos cuando atraviesa uno de los momentos históricos que realmente han destacado no sólo nuestro sentir como seres humanos sino también el interés de los políticos llegó el momento de parar de frenar sobre todo esos ataques virtuales y verbales de los que hemos sido víctimas en los últimos años porque de los materiales y físicos pues los han protagonizado estos grupos armados ilegales uno de ellos ya que ha entregado sobre todo las armas y ha entrado a la vida pública para hacer política y el otro el que está en proceso el ejército de liberación nacional el el n del cual pues lamentablemente no se han mostrado algunas maneras de conversar dialogar y sobre todo de sanar ese daño que tanto le han hecho a esta sociedad la reconciliación es importante el querernos el respetar el pensamiento del otro y sobre todo el valorar esa forma de pensar del otro es de destacar en estos momentos cuando la reconciliación debe ser lo que predomina en la sociedad y en la familia llamarnos al perdón llamarnos a la reconciliación llamarnos precisamente a ese diálogo vale la pena hoy añorarlo y sobre todo hacerlo realidad por otro lado a los colombianos o yo creo que a los latinos en general se nos cría de una manera como para ser fuertes para seguir aguantando lo hacemos muy bien sin embargo estamos cansados yo creo que esto nos lleva a extremos al individualismo pensamos que siempre tenemos que defendernos incluso si eso implica agredir a otra persona sin embargo aún así esperamos que la justicia funcione y por último la última pregunta es perdonar si olvidar no tal vez no preguntan pero si estoy totalmente de acuerdo con eso hay que saber perdonar tal vez no olvidar porque olvidar quiere decir que no aprendemos de nuestros errores sin embargo pues también me parece irónico que para un país tan religioso que se nos haga tan difícil perdonar y llamar al prójimo yo creo que tenemos mucho por aprender y mucho por cambiar sin embargo tenemos que creer que se puede eso es lo más importante tenemos que saber que si podemos y que vamos a hacerlo Hola soy Han de Meet & Thoughts desde Barranquilla con el yo de detrás mío y apoyo a Paseando por los Montes de María un saludo para el buque de papel muchas gracias Hola soy Pacho Alerta Romero el director del noticiero Alerta Bogotá de RCN y las noticias de uno de Radio 188.9 en Bogotá un abrazo especial a la gente de Paseando por los Montes de María un buen viento buena mar dirían por ahí y sobre todo pues pasenla bueno en esos recorridos conociendo las historias de esa gente que lo ha sufrido tanto pero que guarda una esperanza no solo en el todopoderoso sino en un país que se reconcilia poco más ¡Suscríbete al canal!